Hola, bien, vamos a lo que realiza la caída respiratoria, la caída respiratoria, la caída respiratoria, una caída respiratoria, una sustitutiva de aire, empezamos con el aire de aire y terminamos con la resistencia. En esa caída respiratoria tenemos un conjunto respiratorio, un conjunto respiratorio, que permite la diferencia de equivalentes a productorias. ¿Qué son equivalentes a productorias? Bueno, los electrones y productorias que son transferidos de una a otra molecia. La transferencia en sí permite la diversión de energía, eso es verdad. Por lo tanto, si estamos hablando de un proceso de óxido de reducción, ¿en qué unidades se puede ir? La fuerza retromotriz se mide volts. Esta es una fórmula que hemos aprendido, entonces nosotros tenemos que hacer un cálculo, si nos dan como datos, la variación de la fuerza retromotriz. Si nos dan como datos, lo podemos calcular. Si con ese dato hacemos un cálculo y nos sale un valor mayor de 7,3, mayor de 7,6, podríamos asegurar que es probable que se forme ATP. ¿Cómo se llamaría este proceso? Que lo llamaría fosfondración oxidativa. Hay dos mecanismos de formar ATP. Fosfondración por sustrato, cuando están acopladas las reacciones de sergólicas, de sergólicas, como se ven, hay muchas vías que se volvieron a estudiar a partir del lunes, y también en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria significa, ¿qué significa la cadena respiratoria? ¿Sí se acuerda? Una secuencia. ¿Secuencia de qué? De transportadores. ¿Qué es lo que se transporta? ¿Electrones o protones? De transportadores. Puede ser los dos. Entonces yo te pregunto si has repasado un poco. ¿Qué compuestos permite la transferencia de protones y electrones? Que los hemos estudiado. ¿Qué complejos permite la transferencia de electrones y electrones en el diálogo? ¿De la cadena respiratoria? ¿De la cadena respiratoria? ¿De la cadena respiratoria? ¿De la cadena respiratoria? Yo te pregunto, ¿podría ser la coexima Q o no? ¿Verdadero? ¿Sí puede ser? ¿O sea el complejo NADH? Sí puede ser. ¿De FADH? Sí puede ser. ¿Puede ser los citocromo oxidasa? No. La citocromo oxidasa solamente transfiere el electrones. Si yo te preguntara, oye, en esa secuencia, ¿Dónde están localizadas las citocromo oxidasa? ¿Cuál es su indicación? O sea, la citocromo oxidasa, ¿cuál es su indicación? Al final. Al final tendrá la respuesta. ¿Por qué? Porque él te va a donar electrones aquí, en el hidrógeno. Si está al final, ¿a quién le va a donar electrones? A los hidrógenos. Si el oxígeno recibe electrones, el oxígeno se reduce o se oxida. ¿Te equivocaste? Se reduce. El oxígeno se reduce. Si el oxígeno no recibe la cantidad completa de electrones, que son cuatro, recibe dos, no es completa, entonces, ¿qué se genera? ¿Me están entendiendo, no? El último, aceptor, es el oxígeno. Pero en lugar de recibir la totalidad que debe recibir, recibe la mitad. ¿Qué pasa con ese oxígeno? Radical libre. Muy bien. Se llama anión superóxido. El anión superóxido, tú lo puedes igualizar con un término negativo. Oxígeno sub dos, negativo. Anión superóxido. Para que no suceda eso, entonces, tiene que formarse el agua. ¿No es cierto? Si se formaba, se estabilizó todo. Pero a cada instante, anión superóxido se puede escapar. Y los aniones superóxido resultan peligros. Hoy día vamos a ver cómo se puede tener ese peligro también. Esa cadena la reconoces tú, porque esta cadena acá simplemente es un recordar de que existe el complejo, es un recordar que la coenzima Q recibe de un lado y de otro. Y mi pregunta, que lo resolví ayer, era siguiente. ¿Y de dónde viene ese compuesto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este compuesto? El metabolismo oxidativo, del ciclo de Krebs. ¿Puede ser? Claro. ¿De la oxidación de ácido graso? ¿Puede ser? Claro. ¿De la oxidación de un compuesto orgánico que no sirve de alimento? Por supuesto que sí. O sea, su origen lo conocemos. ¿Me entiendes? Entonces, hago una palabra. Todo lo que nosotros consumimos va a ser metabolizado poco a poco, degradado poco a poco. Y al final, ¿en qué va a quedar ese rico pan que hemos consumido? Esa rica palta que acabas de consumir en tu ensalada que me prometiste comer hoy día. ¿En qué se va a convertir todo? En CO2 y agua. En CO2 y agua. Porque ahí acaba todo el proceso erórico. O sea, todo lo que consumimos se va como CO2 y agua al final. En CO2 y agua se pierde. No, se reutiliza. La materia no se crea ni se destruye. Solamente se transforma. Solamente se transforma. Se va a reutilizar. Pero, ¿quién no reutiliza? Los autótrofos, como las plantas que tienen clorofila. Los cuales tienen la capacidad, por un proceso de fotosíntesis, de poder formar azúcar, glucosa, almidón, aminoáceo, ácido graso. Porque las plantas tienen que hacer y reutilizar todo su alimento. Entonces, ese ciclo se va a repetir. La siguiente, por favor. ¿Qué te parece esa representación? ¿La entiendes bien? La cadena respiratoria ya va a saber bien, pues no? Ya la has recordado bien. Pero, ¿qué opinas tú? Los citocromos, los complejos enzimáticos, ¿qué idea te da? ¿Qué idea te da? Si es una membrana, ese es un espacio que sería el intermembrana o citos sólidos, si tú tienes, y esta es la matriz. Al final de la transferencia, el vector es algo muy importante. Carga positiva. Protones en cantidad significa eso. Por lo tanto, ¿cuál de los dos medios piensan de responder, por favor? ¿Cuál de los dos medios, el de arriba o el de abajo, es más ácido? ¿Está bien la pregunta? ¿Me entendiste? Acá va una distribución. Ojo, una distribución bien importante. La de arriba es más ácido, este es más alcalino. Conforme hay transferencia de electrones, en el esquema anterior, y en el anterior, veía que salían protones. Por lo tanto, este medio es ácido. ¿Y esto es ácido? ¿Está bien esa parte? Me querido doctor, un placer saludarlo. ¿Ya más? Vamos a otra vez. ¿No me quedo ácido? Porque de esto, si has entendido esto, vas a entender lo que viene. Porque, es cierto, no te entre la cabecita, al ser difícil que entiendan la posterior. Nuevamente, todo está concatenado. Si hay cadena respiratoria, si hay flujo de electrones, los protones que están acá, van a salir para acá. Al salir protones, de este medio que estaban, al salir acá, quiere decir que ese medio que los recibe, se acidifica. Entonces, quiere decir que se está creando un agraviente de protones muy importante. Automáticamente, el estudio que hay una disilusión de cargas. De tú, con casualidad, este símbolo te hace recordar algo. Alcalinidad. ¿No es cierto? Y cuando ponemos iones de hidrógeno, en medio ácido. O sea, en eso te ayuda a matar. En la próxima, vamos a volver a afirmar algo más. Si fuera panamá. Nuevamente, otro esquema. Qué bonito salió este esquema. Mira. Observa. Este es precioso. Ajá. Quiere decir que, todas las cargas positivas que estaban en un lado, se les ocurra ahora regresar a sus sitios de donde salieron. Eso también es disipar un agraviente, disipar una fuerza. Y esa agraviente, esa fuerza que se disipa, son kilocalorías. Y si hay kilocalorías, es posible formar ATP. Y este esquema te insinúa algo. Te insinúa que hay un lugar especial donde se forma el ATP. Este viene a ser el lugar donde se forma ATP. ¿El P? Claro. Claro. Fosfato más ADP es de ADP. El fosfato más ADP es de ATP. Pero para que el fosfato se junte con el ADP, tiene que haber energía. O sea, que esa energía que se ha acumulado, claro, esa energía que se ha acumulado en el espacio intermembranal. Es un agraviente de protones inmensamente grande, que al descargar por la vida se liberan calorías. Y al liberarse calorías, se puede formar ATP. ¿Te acuerdas tú la clase pasada que te pregunté? ¿No? En esa escala que te puse, esa secuencia que te puse, sitio 1, sitio 2 y sitio 3 que te dije, entre comillas te puse, sitios de formación de ATP. Y te dije, no es que ahí se forme ATP, ¿no es cierto? Si no es el lugar donde nosotros deducimos, por cálculos matemáticos, que se puede formar ATP por la cantidad de energía. Ahora sí yo te puedo decir que este es el sitio donde se va a formar ATP. Este es el complejo, este es el F1 ATP sin tasa, donde es posible que se forme el ATP. ¿Y cómo se llama esa formación de ATP? Se llama fosforilación oxidativa. La siguiente, por favor. Entonces, la transferencia de electrones está acoplada a la sitio ATP. Acabamos de verlo. Si hay transferencia de electrones, tiene que haber ATP. ¿Ya? En presencia hay un sustrato. ¿Cuál podría ser? Escogemos uno, succinato. ¿Me entiendes? Escogemos un compuesto, succinato, que sea el compuesto. Listo, succinato. ¿No? Que haya ADP, por supuesto que haya fosforato. Y hay una cadena de electrones, tiene que haber consumo de oxígeno y tiene que haber sin DATP. Necesariamente. Otra vez. Ya lo tienes en la memoria. Cadena respiratoria. Si hay cadena respiratoria, se consume oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno está al final. ¿Recibiendo a quién? A los electrones. Entonces, los electrones avanzan a gran velocidad y el oxígeno llega a gran velocidad y se forma agua, agua, agua. Entonces, esa transferencia de electrones nos tiene que demostrar que hay consumo de oxígeno. Entonces, tiene que haber dos cosas. ¿No? Consumo de oxígeno para demostrarle que está funcionando todo bien. Y tiene que haber sin DATP. ¿Me entiendes? Y otra vez. Imagínate. Esas son cuestiones experimentales ahora que te repito. Nosotros podemos aislar mitocondrias verdaderas. Es fácil ver mitocondrias verdaderas. En un curso de biología celular y molecular se hace eso. Es bien fácil. Se toma el hígado del animalito, ponemos en una licuadora, obtenemos un juguito bien rico, lo ponemos en un tubo y prendemos nuestra centrífuga. La centrífuga, de acuerdo a la secuencia, lo ponemos a tantas G y decimos, bueno, todo esto de acá es núcleo lobo, no me interesa. Agarro el sobrenadante y lo pongo en otro tubo y lo pongo, ¿no? a otra velocidad. A esa velocidad va a haber un pellet, ¿cómo se llama? Va a haber un fondo reconocible y una parte soluble. En ese fondo que tenga la mitocondria y en la parte soluble están los ribosomos, están los microsomos. Entonces, si yo quiero trabajar con ribosomos, microsomos, me olvido y quedo solamente el sobrenadante y lo vuelvo a centrifugar a 20.000 o 30.000 revoluciones por minuto y obtengo lo que yo quiero. Yo he trabajado con retículo endocramático, o sea que a mí no me interesaba en ese tiempo lo de la mitocondria, lo dejaba, trabajaba solamente con el sobrenadante. Pero si yo quiero la mitocondria, lo tengo fácilmente. ¿Verdad? Ese fraccionamiento celular se hace en un curso de biología celular y molecular. Entonces, yo quería que eso sea, haga el alumno que entra a medicina que sepa eso, fundamental. No es difícil, no es nada complicado y la centrífuga la tenemos, los hígado lo tenemos a los animalitos y el entusiasmo lo tenemos. Pero si tú tienes mitocondria según tú, ¿me entiendes? Pregunta que te hago. Si tú tienes en un tubo una solución de mitocondria, le vas a poner un sustrato que es ucinato, es un alimento, por decir así el alimento, un alimento, le vas a poner ADP, por supuesto, ¿me entiendes? Como una fuente para formar ATP, obvio. Entonces, si le das a 37 grados en tiro y le das un tiempo, entonces, hay un aparatito que se llama electrodo de oxígeno que te va a indicar que hay consumo de oxígeno. Entonces, te repito yo, experimentalmente, si hay un consumo de oxígeno, ¿qué deduces? No, no, todavía no. Si hay un consumo de oxígeno, ¿qué deduces? Que la cadena está funcionando. Si la cadena está funcionando, si las mitocondrias están trabajando bien, quiere decir que hay formación de ATP. entonces, yo puedo determinar la solución de un método bioquímico que tengo presencia de ATP. Entonces, si yo demuestro que estoy consumiendo oxígeno y que estoy formando ATP, quiere decir que la cadena respiratoria está funcionando muy bien. ¿Estás entendiendo? ¿Qué tal? Si yo, al cubrito de ensayo, al cual le he puesto la mitocondria, le he puesto sucinato, le he puesto ADP, y le pongo un compuesto inhibidor que se llama oligomicina, entonces, la agujita que dice consumo de oxígeno ya no se mueve. ¿Qué explicación daría? Que la cadena no está funcionando. Me está interrumpiendo un paso. ¿Me entiendes? Bueno, si es un compuesto que acabo de experimentar y nadie lo conoce, es una contribución del investigador. Si es el compuesto que nadie lo conocía, yo estoy experimentando y me da resultado ahora que lo voy a identificar. Si lo identifico, es un aporte para la ciencia. De tal manera que cuando yo hago ese descubrimiento, yo puedo decir entonces que este compuesto que nadie lo conocía, tiene un afecto inhibidor en la cadena respiratoria y si sigo investigando, digo, va a actuar a este nivel. Por lo tanto, lo que viene, tú lo vas a interpretar solito. Sigue, por favor. Interpreta. 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 El color negrito significa oxígeno consumido. El color rojito me dice que se forma ATP. Siente ATP. Entonces, yo tengo mi tubito de ensayo. Entonces, yo le pongo sustrato. O sea, si yo no le pongo sustrato, no arranca todo. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo mi ATP, tengo mi fosfato. Apenas le pongo sustrato, algo pasa. ¿Qué significa esta grilla? ¿Qué hay qué? Se está consumiendo oxígeno. inmediatamente me doy cuenta que está funcionando el proceso. Suponte ahora que yo analizo este color. No hay ATP. Pero ahora mismo se hay ATP. Entonces, quiere decir que esto lo llamo control respirator. Ahora, ¿qué pasaría si mi experimento que estaba funcionando bien, le agrego unas gotitas de cianuro, cianuro de potasio? ¿Qué no? Apenas le agrego el cianuro. ¿Qué significa esto? Que ya no hay qué? Que ya no hay consumo de oxígeno. Y si yo deduzco inmediatamente que no hay síntesis de ATP. Eso significa ese cuadro. ¿Lo entendiste? Te felicito verdaderamente porque cualquiera no entiende el cuadro. Si lo has entendido sinceramente, te felicito. Ese es el mecanismo de deducción. Te doy las armas, te doy los experimentos y tú, por tu capacidad que tienes, puedes hacer la deducción lógica y llegas a la conclusión. Por lo tanto, si yo digo, ahora sí ya, con conocimiento, ya hay que conocer. ¿Dónde actúa el cianuro? Te pregunto de la clase de ayer. En la original de la cadena donde está la citocromo oxidase. Dice que si una persona se contamina con cianuro, porque antes, antes, cuando preparábamos reactivos, no teníamos las facilidades que tienen ahora. Tenemos la bombilla, todo, antes no. Antes todo era pipetear con la boca, tranquilo. Entonces, cuando teníamos que pipetear cianuro, ¿me entiendes? Para preparar reactivos, teníamos que hacerlo con mucho cuidado. Te juro que yo me volví experto, eso sí, me volví experto, ¿no? Yo sabía cuántas me hiciste con pipetas de un minutito pero lo tenía muy bien, ¿no? Si no, no estuviera hablando acá porque hubiera tragado cianuros, chao. De verdad. Entonces, ya los profesores de Ayapes para fastidiar la pista decían, bueno, ¿cómo aprenden estos chicos a pipetear? Vamos a ponerle una muestra de orina para que pipeteen, no le va a pasar nada, ya para rompear. Pero eso significa que el cianuro es un veneno respiratorio que actúa a tal nivel. Entonces, si tú sabías antes que el cianuro es peligrosísimo, tú sabías antes que era, ahora ya sabes algo más, que el cianuro va a entrar a las células, que el cianuro va a la mitocondria, que el cianuro va a las crestas, que el cianuro va al final de la cadena respiratoria y ahí bloquea la citocromo, oxidase y se acabó el control respiratorio. La siguiente, por favor. Entonces, acá está la palabra que yo quiero que la entiendas ahora tú solito. Hay inhibidores, pero hay una sustancia que se llama desacopladores. ¿Me entiendes? Hay inhibidores y hay desacopladores. Entonces, cuando tú lees un paper ahorita, un paper, tú lees un paper y te va a decir, se ha encontrado que hay un desacoplador que está relacionado con el problema de la diabetes. O sea, ahora, hay personas que por más que tú le hagas una dieta, por más que le hagas el seguimiento, no puedes controlar la diabetes. ¿Me entiendes? Ahora, hay casos en los cuales la obesidad, hay casos en que tú estás dando todo el tratamiento para controlar la obesidad y no lo logras. ¿Qué sucede? Que todo ahora está relacionado con la existencia de genes que contemplan desacopladores. Por eso quiero que tú interpretes qué significa desacoplar y qué significa inhibir. Vamos a leerlo. ¿Qué te parece? El transporte de electrones está ligado a la cinta ATP. Conclusión verdadera. La oligomicina detiene la cinta ATP, o sea, detiene la acción de la cintasa y se inhibe el transporte de electrones y respiración. ¿Qué me está diciendo ahí? Que no hay consumo de oxígeno. El esquema anterior, ¿te acuerdas del cianudo? Ahora le llamo oligomicina. Ahora, a diferencia de una oligomicina, a diferencia de un cianudo, hay una sustancia que te deja consumir oxígeno, pero no forma ATP. Veemos, un desacoplador, como por ejemplo este que utilizamos en el laboratorio como experimento, permite transporte de electrones. O sea, los electrones viajan muy bien. Entonces, hay consumo de oxígeno, pero no, pero no se forma ATP. Pero no se forma ATP. ¿Lo entendiste eso? Ahora, el siguiente gráfico tú vas a interpretar ahora. Ahí va. Tú solito, trata de interpretar el esquema. ¿Qué te parece? Este es consumo de oxígeno, ¿no? Y esta de acá es ATP. Insinato. Consumo de oxígeno ATP. ¿Qué lo dice acá? Exactamente. ¿Me entiendes? Ajá. Pero cuando es una reacción donde interviene una proteína desacoplante, una acoplante, mira, el oxígeno sí se consume, pero no se forma ATP. O sea, sí se consume oxígeno. O sea, el aparatito te dice, oye, hay consumo de oxígeno, pero sin embargo, no se forma ATP. ¿Ya? Ahora. Y después la pregunta que cuando se descubrió hace muchos años esto, ¿no? Tenía explicaciones a lo siguiente, ¿no? Cuando el bebé recién nace, ha estado en útero materno a una temperatura de 37 grados, que es cómodo. cuando lo recibimos al bebé se encuentra con una temperatura ya no de 37, sino de 22, 21, 20 grados de P. Entonces, ese trance del bebé que acaba de nacer es compensado por desacoplantes. De tal manera que no forma ATP, pero da calor. Al dar calor, le evita cierta comodidad hasta que lo envolvamos, lo protegemos. Es una medida evolutiva de protección. Entonces, hace muchos años se sabe que la grasa parda en la escápula del bebé tiene un gran desarrollo que va disminuyendo conforme pasa salida. Esa grasa parda o marrón como se le llama, es, digamos, que tiene la posibilidad de liberar calor. Ahora, ¿por qué se libera calor? Ahí está la explicación que estamos encontrando. O sea, no se forma ATP, pero se libera calor. En otras palabras, otra vez insisto, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si la energía no forma ATP, ¿a dónde se va? Es la pregunta. ¿A dónde? Tiene que estar la energía. No, esa energía se libera en forma de calor. Y en ese caso, beneficia en ese momento, beneficia al pequeñito que está naciendo en ese momento. Ahora, del punto de vista evolutivo, los animales que hacen hibernación tienen una grasa parda que le permite mantener un calor adecuado, ¿no? A expensas de que no forma la cantidad de ATP necesaria, porque su metabolismo de ese animalito está reducido al mínimo. Y puede permanecer tres meses en hibernación y no ocurre nada. Proceso de evolución. La siguiente, por favor. Si hacen los niños entonces yo quisiera que ahora le demos forma. un mecanismo de regulación por el cual la energía genera calor. Esto se llama termogenina. UCP1, que viene del término inglés alcaplica, alcaplica, proteínas, proteínas desacoplantes, en grasa parda. No te olvides que nosotros, ¿no? La grasa parda la consideramos a nivel del escápula especialmente en el racismo acídico que genera calor, ¿no? Termogenina. 2, UCP2 y 3 en tejido adiposo blanco y muscular. UCP4 en cerebro, termorregulación cerebral. UCP5 en cerebro y testículo, termorregulación y metabolismo energético. Ahora, si tú entras a investigar vas a encontrar que se está ya aclarando cada uno de los UCP y otros más que se está encontrando. Pero estos dos de acá, estos dos de acá tienen que ver mucho con el tejido adiposo. Si alguno de ustedes tiene algún interés, no para un examen, sino un interés científico, yo le puedo proveer información si me dan su correo y le mando lo último por lo que se está haciendo sobre esto. Porque es muy interesante ahora porque en realidad es un gran problema con tener, digamos, hay personas que tienen una cantidad grande de tejido adiposo que no se puede reducirlo. Entonces, es muy interesante lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué es una proteína de sacoplante? Es aquella proteína que permite que el proceso del respiratorio continúe por consumo de oxígeno, pero no forma, no se forma el TPE. Quiere decir que esa gradiente de protones tiene que disiparse de otra manera y genera calor. ¿Tiene beneficio? Tiene beneficio para estos casos de termoregulación. Conclusión, esto se ayuda mucho para la termoregulación en primer lugar. Segundo lugar, se está encontrando ahora que tienen relación con la obesidad infantil. Tengo un artículo de un trabajo que han hecho en España sobre niños, ¿no? De control de peso, de obesidad, donde ya se está hablando de un polimorfino acá en estos genes que controlan el UCP2 y ahora han leído en el UCP3 también. Aquellos que tengan algún seminario sobre eso, que tengan que hacer algún seminario sobre eso, yo les puedo proveer una información muy bonita que en español está sobre ese trabajo. La siguiente, por favor. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La información la puedo conseguir en un momento determinado si ustedes desean, ¿ya? La siguiente, ahí está la explicación. F0, F1, F1, ATP sintasa, si nos salen por otro lado, ¿no? Donde está la proteína termogenina o desacoplante, entonces se genera calor. Esa es la explicación de lo que estamos hablando de las proteínas desacoplantes. Aquí tienes el ejemplo. Ya saben que este es el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, ya saben que esto se llama F0, F1, ATP sintasa, ya saben que es de la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Ya saben que hay un espacio intermembranal y hay un espacio que se llama matriz mitocondrial, ¿no? Volvemos después a un entero atarecido a este tema. Seguimos, por favor. Mecanismo. Entonces, ahora, tratamos de buscar una explicación más molecular porque bioquímica busca esa explicación hasta donde podamos llegar. Va a llegar un momento o yo digo, hasta acá no más llegamos. Pero mira, a veces le quiero esto. La norepinefrina, la noradrenalina, ¿no? O sea, cuando estamos en actividad, noradrenalina, etcétera, tiene un receptor. Ese receptor va a estimular a una proteína G. La proteína G, a veces, se estimula a una adeniciclasa. La adeniciclasa permite que el ATP que hubiera se transforme en el AMP cíclico, segundo mensajero. El AMP cíclico va a activar va a activar a una proteína quinaza. La proteína quinaza permite que un fosfato del ATP sea transferido a una hormona sensible, ¿no? Una hormona sensible, una lipasa, hormona sensible, ¿no? Que tiene fosfato. Cuando este fosfato no está, no trabaja. Cuando el fosfato está, trabaja. Entonces, esta lipasa, ¿no? Es sensible a esta acción va a desdoblar triglicerio. Si desdobla triglicerio te da ácido graso. Si los ácido grasos van a ser oxidados y entramos en la cadena respiratoria y hay acción de la termogenina, se va a generar calor. Entonces, mecanismo de activación de la termogenina. La termogenina se va a activar por una serie de cascadas que están mirando acá, ¿ves? Una serie de cascadas que están mirando acá. Primero, receptor. Segundo, hay un específico. Tercero, activación. Y así, sucesivamente, ¿no? Con esta cascada que van a explicar que todo está controlado genéticamente, eso es indudable. La termogenina, ¿qué es? Es una proteína de saco flanco que permite que se genere calor de determinadas circunstancias. ¿Cómo lo logra? Cambia la ruta. Cambia la ruta. En lugar de pasar, pasa por otro lado de la membrana y se genera calor y ya no se forma ATP. Entonces, en un experimento que te voy a poner en el examen, en un experimento te voy a decir eso. ¿Qué sucedería si nosotros notamos que la sustancia X permite la transferencia de electrones pero no se forma ATP? ¿Me entiendes? Inmediatamente pienso en termos, pienso en desacoplar. ¿Ya? Si esa pregunta te hubiera hecho de sorpresa, te dirías, ¡ay, qué difícil la pregunta! ¿Cómo se le ocurre preguntar eso? Esa es la pregunta que hacemos a nivel básico porque yo he preparado alumnos de Cayetano. Me han buscado alumnos de Cayetano para el bioquímico. Claro, mi amigo Areva lo trabajaba con nosotros en Villarreal. Es una historia fantástica. Oye, teníamos un equipo maravilloso. De San Marcos venimos cuatro, de Cayetano estaban dos, de químicos teníamos tres, de médicos teníamos como seis. Era un equipote. Íbamos a hacer nosotros la maestría en bioquímica. Si ustedes me visitan, les voy a enseñar la cantidad de reactivos que se compró en esa época que lo tengo almacenado porque algún día se lo va a dar. Y la cantidad de material de vidrio que compramos para entusiasmados vamos a hacer la maestría en bioquímica. Estoy hablando de los años ochenta y otra vez la mediantez, la mediocridad comenzó a fustigar. No, que bioquímica es muy difícil porque hay tanto jalado. Me llamaban por teléfono todos al día, por favor. Es el hijo del fiscal, tienen que ayudar. Yo no ayudo a nadie. Yo me acuerdo que mi señora me decía oye, estás tomando examen, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque acá al rato llaman por teléfono. De verdad. Hasta que poco a poco se acostumbraron que es al día ni nadie daba su brazo a torcer. No sé, no sé, no sé. Yo a mis amigos les decía oye, si tienes un recomendado, por favor, dime el primer día de clase porque yo todos los días enseño. Yo le puedo enseñar en mi oficina cuando quiera. Tengo el libro, tengo el paper, tengo todo, pero no me vengas al final que cambia la nota. Por favor, hasta que se acostumbraron ya a que saldiva ni el grupo de bioquímica se día. ¿Me entienden? Pero siempre hemos sido perseguidos por eso. Esa es la pura verdad. Esto es una verdad cosas clara. Somos perseguidos por eso. Sencillamente porque somos verdes. Entonces, si yo te enseño esto es para que tú puedas envolverte en tu profesión. Tú no tienes idea y yo creo que te lo dije. ¿Por qué a un alumno de medicina se le exige que tenga capacidad para resolver matemáticas? Para que sepa interpretar las curvas. Para que sepa interpretar. Porque es razonamiento y tu vida de profesional es puro razonamiento. Es puro razonamiento. Y si no, va a ser uno más de montón. Y nosotros no queremos eso precisamente. Entonces, acá te di la explicación y la siguiente te voy a dar más datos. Miren ese dato. Entonces, ahora vienen las interpretaciones. Entonces, yo de acuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría era una discusión tremenda entre Leninger y otros investigadores. Leninger decía no, debe de haber una molécula en la cadena respiratoria que permita de inmediato la transferencia de energía y formar ATP. Tenemos que buscarla. Y Leninger y su equipo de Estados Unidos tienen esa idea de los papers que salían. ¿Ya lo encontraron? No encontraron nada. Otros dijeron no, no, no. Leninger está equivocado. Tiene que haber un cambio conformacional. o sea, la proteína al paso de electrones tiene que cambiar de aspecto para de una forma de menor energía para ser una de mayor energía. Y ya estaban en el camino ya. Voyer y su grupo ya estaban en el camino ya. Yo te he traído acá una idea porque sí creo que la puedes comprender. La inducción de un cambio conformacional en una proteína de membrana es una consecuencia de transporte electrónico. Verdadero. Demostrado totalmente. Totalmente los equipos demostraron que cuando hay transferencia de electrones la proteína tiene un cambio conformacional. y eso ahora sí había que demostrarlo. Y eso permite de que un estado de baja energía pase a un estado de alta energía. Y ese estado de alta energía permite que se forme la TPE. En otras palabras, si una TPE está por acá para hacerlo sencillo, si una TPE está por acá y un confanto por acá y hay un campo conformacional es muy probable que se juzgue y se forme la TPE. El asunto es demostrarla. La teoría estaba bien bonita. Experimentalmente se ha demostrado la siguiente, por favor. Entonces vino Mitchell de origen inglés y salió con su teoría en los años 64 y nadie le hizo caso a Mitchell porque todos le creían a Leninger. ¿Entiendes? Todos le creían a Leninger. Y me acuerdo que en San Marcos estábamos nosotros apostando por Leninger. Me acuerdo mucho. Porque un investigador que venía de la universidad allá nos dio una conferencia preciosa donde matemáticamente nos demostraba, pero en realidad quien tenía razón era Mitchell. Tenía razón Mitchell. Claro, tenía su teoría pero había que demostrarla. ¿Qué dice Mitchell? Algo que tú lo estudiaste en biología. Estoy seguro de eso. Vamos a leerlo. Como consecuencia de la transferencia de electrones al oxígeno favorece la salida de protones. ¿Te acuerdas del dibujo? ¿No? Del mitosol al espacio interneumonal. Originalmente es un gradiente de protones que luego se disipa a retornar a la matriz. Por un canal de protones que no lo conoció Mitchell, un canal de protones de la partícula F1 lo que se acopla a la síntesis de ATP. ¿Me entiendes? Su teoría era fantástica y lo llegó a demostrar ¿Por qué? Porque la mitocondra lo podía romper en su membrana, trabajar con solamente crestas y trabajar con una mitocondra debidamente formada. ¿Se podía hacer eso? Se hace eso con más fácil facilidad. Eso es fácil lograr romper una mitocondra. Entonces, llegó a ser experimento pero él no sabía todo. Eso vino después. Yo quisiera si me haces entendido esto de acá. ¿Qué decía Mitchell? Que tiene que haber una gradiente de protones que explique la generación de energía. ¿Me entiendes? Tiene que haber. ¿Y cómo se lograría? Su teoría. Al pasar los electrones los protones van de un medio que se llama matriz a un medio que se llama espacio intermembrano. Esa gradiente de protones se va a disipar cuando regresa a su sitio. Claro que Mitchell no sabía por dónde regresaba. ¿Me entiendes? ¿Va? Porque Pallade un venezolano había descubierto lo que se llamó las partículas de Pallade que tú capaz lo has estudiado pero no sabían qué era. Y esas partículas de Pallade no era otra cosa que F1, F0, ATP sin tasa pero que todavía no había sido descubierto con la microscopía electrónica de alta resolución. O sea, esa famosa partícula de Pallade había resultado ser la partícula F1, F0, ATP sin tasa donde se forman. Veamos un dibujo para que me entienda mejor. Este dibujo lo hago con todo cariño porque esto no tienes idea cómo me costó hacer ese dibujo. Yo estaba aprendiendo y yo tengo que aprender a hacer dibujos para mi powerpoint. Lo aprendí y lo traigo y lo pongo con cariño porque me salió bonito. No digas que no, por favor. Hace mi línea y te quiso ser clave. Tiene su falla, claro, ¿no? Este es el espacio de la NAR, ¿ya? Acá tenemos la cadena respiratoria. Empieza con NAR y termina con oxígeno. Se forma agua. Entonces, quiere decir que si este citosol al pasar entonces los electrones los protones se acumulan en este espacio. Al acumularse en este espacio forman una gradiente de protones. Entonces, inmediatamente que el pH, ojo, el pH es ácido, ¿está bien? Y este medio es alcalino. Hay una diferencia de cargas también. Positivo acá, negativo al otro lado. Luego, esta gradiente se va a disipar cuando regrese a través de este complejo F0, F1, ATP sin tasa. De tal manera que, mira, cambio conformacional, la teoría de cambio conformacional, cuando esa proteína logre que el ADP y el fosfato se funden por el cambio conformacional, ya no de lo que pensaba Leninger, que acá estaba la molécula energética. Leninger no lo encontró, Leninger no lo encontró, porque buscaba acá la molécula energética. porque eso es de la parte, esto de acá. Entonces, se va a formar ATP, cadena respiratoria y fosforeación oxidativa. ¿Por qué se llama fosforeación oxidativa? Porque se va a formar el ATP a expensas de la cadena respiratoria. Por eso se llama fosforeación oxidativa. La siguiente, por favor. Hay anotos que es fabuloso. Mira qué bonito. Conoces este 1, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa 1? P1. Complejo. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Qué significa Q? ¿Qué significa Q? La coenzima Q, un ubiquinorm, que recibe electrones del complejo 1 y complejo 2. ¿Está bien? Entonces, va a citocromo C, complejo 4, ¿y a dónde llega? Llega A. Entonces, allá va la fila. ¿Está bien? No, ahí que llega, llega ya. Acá no va a llegar. Llega, 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 llegó. Ahí está bien. Entonces, si el oxígeno recibe, entonces, inmediatamente, tenemos acá la formación de A. Protones, salen, protones, salen, protones, 4 y 4, 8 y 2, 10. Perfecto. Los protones, se disipan, entonces, el complejo que acabamos de ver, va a permitir la formación de ATP. Entonces, quiere decir que hay una síntesis de ATP, gracias a estas fuerzas, que se ha disipado, y se ha gradiente de los protones. No hay absolutamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? La membrana interna, la nitrofondio, que es esto. Nada. El espacio interno, membrana. ¿Qué es esto? La matriz nitrofondria. ¿Cuál es el medio ácido, en este momento? ¿Cuál es el medio básico, en este momento? ¿Dónde abundan los OH? Acá. ¿Dónde abundan los protones? Acá. ¿Por qué abundan los protones? Porque en la cadena respiratoria, no siempre se trasladan protones y electrones. Hay momentos en que solamente se trasladan electrones. Hay momentos en que se tienen que escapar los protones. ¿Cuánto se ha calculado? Mira, ¿cuánto se ha calculado? Cuatro, cuatro, ocho y dos diez. ¿Es exactamente igual? Es una aproximación. No es exactamente. Yo no te puedo decir 100% que es cierto. Pero es una hipótesis que está trayendo bastante, nos estamos sacando bastante a la verdad. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, yo te traigo la siguiente. La siguiente. Si yo te he traído el esquema de Leninger, en su libro último, en las últimas ediciones ha salido esto de acá, que yo creo que lo puedes interpretar bien. ¿Cierto? Esta es la membrana. ¿Está bien? Entonces, vamos a notar que si esta es la membrana, va a haber un complejo que está mirando, mira, es el F0, F1. Este es el F0, y este es el F1. ¿Está bien? Quiere decir que está conectado por gamma. Todos son proteínas. La pregunta que te digo es, mirando el esquema, el esquema, ¿quiénes forman el F0? Varias proteínas. ¿No es una? No, no, son varias proteínas. ¿No? Alfa, si beta, alfa, si beta. ¿Qué se calcula? Mira, no es exactamente 100% seguro, pero ¿qué se sospecha? Esto no, esto está todavía en hipólogo. que a la altura del beta, de beta y no de alfa, sería el cambio conformacional, para que la del B y el fosfato, se una para formar el ATP, siempre y cuando, los protones se entran por acá. Ahora, mira tú, mira tú, esta vuelta, ¿notas? ¿Qué idea te da eso? Que es un movimiento de rotación, es un motorcito, que permite un movimiento, ese motorcito, es importante, para el cambio conformacional, que está acá, y se pueda formar el ATP. Necesariamente, ese motorcito tiene que funcionar. Regresamos, por favor, regresamos, por favor. Entonces, en el Fc, regresamos, acá está, ¿no? Entonces, el F1 consta de unidades, 3 cadenas alfa, 3 cadenas beta, etc., etc., de lo que acabamos de ver. Los nucleótidos se unen, mira, al alfa y beta. Gamma actúa como una comporta para protones. La gamma, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Delta fija el F1 a la membrana. Eximo, que es una subunidad reguladora, de la F1, ATP 5. F0 consta de subunidades llamadas ABC, ¿no? O sea, es complejo, es bien complejo. Tiene que aprender, tal vez no, por favor, no va a desaprender, ¿ya? Por favor, de nuevo, seguimos. No quiero que te aprendas de memoria esto. No, 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 no te exijo que sepas cuántas alfa, no, 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 eso no. Lo que quiero es que respondas a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama todo esto? F0, F1, ATP 5. Listo, ese es el primer lugar. Segundo, ¿dónde se localiza? Se localiza en la membrana de mitocondria. Y si yo te digo, ¿está pegado a cetocormoxinasa, verdadero o falso? Falso, no está pegado, está separado, ¿me entiendes? Por eso es que en unos libros vas a encontrar complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y a este le llaman complejo 5. No todos están de acuerdo, ¿no? Yo todavía no lo he mencionado en mi clase, pero, algunos opinan que debe llamarse complejo. Está separado, está separado. Segundo, ¿para qué sirve este complejo? Para que los protones que están en el espacio intermembranal, vuelvan, retornen a la matriz, a través de un canal de protones. Ese canal de protones, seguro que acabas de ver el dibujo, ¿qué ha sucedido acá? Permite una rotación, un motorcito que permite que esta calle en cambio conforme a sonar y formar el ATP. Eso es lo que tiene que saber nada. ¿Ya? Ahora, ¿sabes qué? Yo cuando mandé la clase, mandé una vista para el movimiento. ¿Lo tienen ustedes? Esto fue lo que yo no descargué. O sea, o de repente está al final, no sé cómo lo ha hecho Daniel. O sea, yo, yo, pegué una, una información en movimiento bien bonita que lo traje, para que vean en funcionamiento eso. Pero no está, ¿no? No está, ¿no? No está. Sí, ese también está, pero otro, otro mucho mejor hecho. ¿Ah? No está, ¿no? Ya no importa, después hablamos y después lo pasamos, no me importa. Capaz, sea, o yo lo mandé a los dos, mandé a los dos. Seguimos donde estamos, no me importa, ¿ya? Después, después lo buscamos con Daniel. Que Daniel le, la siguiente, por favor. Acá viene la explicación que ya estaba dando, ¿no? Esta es la explicación que le estaba dando. Las unidades de F0 forman un anillo que rota en respuesta a flujo de protones, ¿no? Entonces yo te he mandado una vista de movimiento bien bonito, tipo dibujos animados, pincheo de que conseguí de un programa japonés, excelente. En F1, alfa, beta forma un exámero y la actividad catalítica está en beta, ¿no? O sea, eso es lo que está sospechando, en beta, lo que estaba diciendo, y no en alfa, ¿no? Yo quiero que subraya ese nada más. En la rotación hay cambio conformacional, ¿ves? Hay cambio conformacional. Entonces quiere decir que se llama L a los glómenales de P y fosfato, se llama T a la condensación de L, y se llama O cuando se va el ATP. O sea, hay tres momentos, hay tres momentos de aspecto que tiene la mente F0, en F1 ATP sin caso, ¿no? A igual que mi novio se le concedió el noveno de P y fosfato por este descubrimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí, observa las dudas, ¿ya? Ajá. Se formó el ATP y se fue. Se queda un espacio libre. Ajá, se fue. Se queda un espacio libre para retornar a la ley. ADP y fosfato. Cambió. Ajá. Se fue el ATP. ADP y fosfato. O sea, es una rotación libre. O sea, hay tres momentos, y se llama O cuando ya se va el ATP, se queda el espacio realmente libre. Lo encuentras, este, en principio de Lennyer, que tienes PowerPoint. Tú entras a principio de Lennyer, busca PowerPoint, y está todito ahí. Y de ahí lo puedes descargar si tú deseas. Ya. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Acá. El esquema anterior te explico aquí. Se miran con cuidado, se miran con cuidado. Acá tenemos nuevamente los membranes. ¿No? Entonces la pregunta sería, una vez que se forma el ATP, abriendo ADP y fosfato, el ADP y fosfato se formó ADP, este ADP tiene que salir, salir al espacio interno, no nada, al cito sol, a cumplir su función. Pero entonces tiene que haber una suave no casa, tipo antiporfer, de tal manera que se saca ATP y entra al etcétera. Se saca ATP y entra al etcétera. Entonces tiene que haber un intercambio, en el salario no. Pero para que haya ATP, no solamente se necesita el ADP, se necesita fosfato. Entonces, la célula provee la cantidad de fosfato, y la trueno casa, permite el traslado del fosfato al interior. Si tenemos fosfato, tenemos ADP, tenemos ATP. Tiene que haber un intercambio necesario. Para que haya ATP, ¿qué se necesita? ADP y fosfato. Y el ADP que se forma, se va a quedar, no tiene que salir. Entonces una traslado casa, permite que salga el ADP y el ADP. Salga el ADP y el ADP. No, eso es lo que está diciendo el ADP. Es lo siguiente, por favor. Bien, lo que he traído a colación ahora, esto de acá, es lo siguiente, ¿ya? Cuando tú escuchas el término, transporte de electrones, lo vas a relacionar con fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces surge una pregunta que como quiera se puede hacer. ¿Solamente transporte de electrones hay en mitocondria? No, también hay en microsomos. ¿Quién de ustedes se acuerda de su estudio de biología celular? ¿Qué son microsomos? ¿Qué son los microsomos? ¿Te acuerdas? ¿Habes digo? Almacenan sustancias. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda? Ya. Entonces quiere decir que no lo saben. Se llama microsoma cuando todo es un fraccionamiento celular. Lo que te conté. Tomamos el hígado del animalito, pasamos a una centrífuga, tenemos un juguito rico de hígado y lo centrifugamos. ¿Qué voy a tener al final del tubito? Lo más pesado. ¿Qué es lo más pesado? ¿No? Las membranas, los núcleos, ya. Ya está. Y me queda un sobrenadal. En el sobrenadal tengo mitocondria, tengo retículo endoplamático, tengo ribosoma, tengo gol, y me entienden. Ya. Separo ese líquido a otro tubo y lo someto a una centrífuga más potente. ¿Me entienden? 20.000 revoluciones por mil. A la hora que hago eso, entonces yo sé que al fondo voy a tener mi mitocondria y arriba tengo ribosomas, retículo endoplasmático y a esa porción de retículo le llamo microsomas. No es que el microsoma sea una parte de la célula, no. Sino el microsoma es el conjunto de membranas del retículo endoplamático que hemos podido aislar nosotros de las células, de los tejidos en los que estamos trabajando. Ahora, si es retículo endoplasmático, ahora sí, si es retículo endoplasmático, tendrá enzima, tiene enzima. ¿Cómo se llama esa enzima de importancia? Vamos a leerlo. Vamos a ver cómo se llama. Sistema. IADPH, citocromo, B450, reductase, y un citocromo, B450, que permite transporte de electrones. Entonces yo te pregunto, para que haya transporte de electrones y no de protones, ¿cuál es el elemento que debemos escoger? ¿Me entiendes? Para que se transporten electrones y no protones en la cadena respiratoria, ¿quién era el encargado de transportar electrones y no protones? Un elemento. ¿Cómo se llama el elemento? ¿Qué cosa tiene el citocromo? Porque el citocromo es una proteína grande, ¿pero qué tiene adentro? Un emo. ¿Y el emo qué tiene adentro? El hierro. El hierro. Por lo tanto, si este va a transportar electrones, tiene que contener hierro. Pero es un complejo. Es un complejo. Es un complejo que se llama NADPH citocromo P450 y un citocromo P450. Te pregunto, ¿qué es un citocromo? Es una proteína que contiene emo. ¿Qué es un emo? Es una porfirina que contiene hierro. ¿El hierro para qué puede servir? Para transportar. ¿De qué? De electrones. Si el fierro gana, se reduce. Si el fierro pierde, se oxide. Entonces, ¿y eso en qué va a ayudar? ¿En qué va a ayudar? En lo siguiente. Suponte que le estás tú recetando a tu paciente le está resultando pues digamos un tranquilizante, lo ves un poco nervioso y no, te vas a recetar un tranquilizante, no duerme bien. Vamos a probar esto. Pregunto. Ese compuesto que le estás dando a tu paciente no se puede quedar en el organismo, tiene que ser eliminado. Pero, ¿cómo se elimina? En X y X. ¿Entiendes? Entonces, para eliminar una serie de compuestos de ese tipo tienen que ser hidroxilados. para ser hidroxilados quiere decir que tienen que utilizar este proceso de transporte de electrón. Y de esa manera se va a eliminar el compuesto a tu paciente que tú le has recetado. tú dices, por si acaso vas a tomar estas pastillas pero solamente cada 24 horas, solamente en la mañana. Pero en la mañanita, no, 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 por favor. ¿Por qué? Porque tienen que darle tiempo para que haya todo el proceso de hidroxilación y eliminarlo en su debido momento. Por lo tanto, si nosotros hablamos de hidroxilación de esteroides, de ácidos grasos, de escuadreos, de fármacos como la codeína, la morfina, pero va a evitar antietamina y así tiene una gran importancia. ¿Entiendes? Entonces, en la biotransformación que te van a enseñar en farmacología el próximo año, tienes que hablar de estas cosas porque tú tienes que transformarlo para su eliminación. Se elimina en S, se elimina en orina, pero ¿por qué se elimina? Porque se hace soluble. ¿Y por qué se hace soluble? Si era insoluble, ¿por qué ha sido hidroxilado? ¿Y dónde ha sido hidroxilado? Acá. En el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático. Citocromo, P405. ¿Ya? La siguiente en el esquema que veo. A ver. Ahí está. Con la gran capacidad que ya tiene de interpretación de tu ayuda. Si no tienes fierro 2, mira, disculpame, si tienes fierro 3, el FAR, 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 nada más. Si es fierro 2 y no es fierro 3, puede combinarse con oxígeno, verdadero. ¿Te acuerdas del lemos, no? De la hemoglobina. Ya. Quiere decir que hierbas, el oxígeno ya se pegó. Si el oxígeno ya está pegado y tienes acá la codeína, tienes la morfina, tienes el escualeno, tienes el compuesto que va a ser hidroxilado, el sustrato. Acá le vas a poner en tu hojita, le vas a poner el sustrato. Acá le puedes poner el fármaco, le puedes poner el ácido graso, le puedes poner el escuelo, etcétera, aquel que va a ser hidroxilado. Bueno, la pregunta es, si es hidroxilado, mira, si este compuesto es hidroxilado, ¿es más soluble? Por supuesto que es. Y si es más soluble, se va a eliminar con facilidad. ¿Me entiendes? O sea, el organismo tiene que tener la posibilidad de hidroxilar compuestos para que estos puedan ser eliminados con mayor facilidad. Hay muchas maneras en que se hace soluble, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del hígado tenemos un proceso que se llama la utilización del ácido glucorónico. Tú recuerdas a un bebé, algunos bebés cuando recién nace están amarillentos y lo tienen que poner, además del incubador, le ponen la luz, ¿acuerdas, no? Es para eliminar la viriludina. La pregunta es ¿por qué ese bebito y no otro? ¿Por qué ese bebito está haciendo esa hetericia fisiológica? Porque su hígado no está formando todavía el complejo para poder conjugar la viriludina con el ácido glucorónico. Por lo tanto, cuando ya desarrolla el complejo, entonces la viriludina lo va a eliminar con mayor facilidad y el tinte que tenía en su piel se va a ir disminuyendo, disminuyendo. Pero claro, los neonatólogos y los pediatras tienen que preocuparse porque obviamente ese bebito no puede nacer mucho tiempo con una elevada cantidad de viriludina en sangre porque puede acumularse en cerebro y por si el quimiotero es peligrosísimo. Por lo tanto, hay un control de sangre en el pequeñito para ver si está bajando y si no, va a tener que haber tratamiento de inmediato. Repito, ¿para qué sirve esto? Este complejo ¿para qué sirve? Para hidroxilar una variedad de sustancias y favorecer su eliminación. Favorecer su eliminación. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, si tú miras la cantidad de cáncer consecuencia de una hidroxilación, consecuencia de una hidroxilación ¿qué dice? Producción de compuestos ópticos producto de la reacción parcial del oxígeno amión superóxido peroxido hidrógeno se llama radical del hígado. Esto de acá te lo he resuelto varias veces, te he preguntado y te lo he resuelto. Pero luego te vuelvo a preguntar ¿no? ¿Cuándo se produce un amión superóxido? Ya te lo expliqué este bobo. ¿Cuándo se produce de forma constante un amión superóxido? Bueno, así que no, así que no, recibe los efectores de la cadena respiratoria, ¿no? Cuando lo recibe de forma parcial queda como un radical libre. Ese radical libre le conoce a un amión superóxido. Acá lo he dicho. ¿Ves? Ahora, este amión superóxido está acá, pero este amión superóxido ¿no? por acción por acción del encima subrayo llamada superóxido o dimutaza la peróxido hidrógeno. A su vez, ese peróxido hidrógeno por acción de la cadalaza se va a transformar en agua y oxígeno para que no cause mayor daño. O sea, ¿existe un pedido de protección? Sí, existe. Por si acaso, subrayalo, por favor. La superóxido o dimutaza y la cadalaza está procedida por un compuesto que se llama el frutácter. El frutácter puede ser de forma cuidada por el exilio. ¿También ayuda a quién? También ayuda la vitamina C. ¿Quién nos puede ayudar? Nos puede ayudar a la vitamina E. ¿Qué pasa con la vitamina C y la vitamina E? Son compuestos que aceitan fácilmente el trono. Por lo tanto, va a ayudar y va a no permitir la acción peligrosa de los alcaldes libres que se va a producir. ¿Está bien el origen de la radicalidad del virus? ¿Por qué ponemos esto? Porque acabamos de estudiar la acción. Y ahí se va a producir el agión. Pero no. ¿Cuáles son las consecuencias de la hidrosilación que se pueda hacer de todo esto que estamos estudiando? Entonces, si se producen radicales libres, ¿será posible contenerlo? Sí. Para eso existe una sensible ayuda a mí. Para eso existen dos sustancias protectoras como la vitamina C y la vitamina E. ¿Verdad? La siguiente, por favor. A ver. La producción de radicales libres derivadas del oxítero, el agión superóxido, el óxido de hidrógeno, que están asociados al protagonismo de un compuesto que se llama ácido de aquí, ¿dónde? Interviniendo una enzima que se llama la ciclooxigenasa y también otra enzima que se llama la dipoxigenasa. y así en reacciones de óxido reducción como se llama reacciones de tipo red. Si eso es, eso está pasando constantemente y el metabolismo quiere decir que está apareciendo constantemente radicales libres. ¿Qué es un radical libre? D, segundo, par, y tras, ¿qué es un radical libre? En cualquier molécula que contiene uno o más electrones no aparearon. Uno o más electrones no aparearon. ¿Estamos de acuerdo en el medio radical libre? ¿Por qué es peligroso radical libre entonces? Porque van a hablar de una molécula como el ADN, de una molécula como una proteína, de una molécula como una enzima, de una molécula como un ácido graso con un ácido graso y va a producir un circuito, obviamente. Entonces, lesionan una serie de moléculas, enzimas, carbohidratos complejos, ADN, lípidos, ácido graso desalegado, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente es el factor. Acción de los radicales libres, bueno, se supone que lo que más de vos mirá a nosotros es el ADN. ¿Por qué razón? Ahí está la información genética. Entonces, cualquier alteración que se dé acá, obviamente, va a ser una acción muy perdida. Lo que más tememos nosotros es que se despierten los oncogenes que tenemos y el desarrollo íntimo de cálculo. Ustedes tienen un seminario que se llama radicales libres. ¿Ya? Ahí les puedo dar información para lo que dicen sobre radicales libres que puedan ustedes leer. Los seminarios están tardando porque lamentablemente me postregaron la fecha de la clase. Ahora también se ha amontonado todo. Entonces voy a tener que hacer cierto reajuste. Ya los seminarios debieron hacer ya los dos seminarios. Hay un seminario que se llama radicales libres. ¿Ya? Vamos a dar una información concreta para que puedan ayudar. pero ya se nos juntó todo. Vamos a tratarle a agarrarlo en lo posible. La siguiente por favor. Pues claro, ustedes no se van a perjudicar de lo que está pasando en las facultades. ¿Qué culpa tienen ustedes que se la agarre conmigo y no quiera que lo dirija a Dios química? ¿Qué culpa tienen ustedes que se la agarra conmigo y no quiera que me diga la batería o sea molecular? ¿Qué culpa tienen ustedes? Yo no puedo enseñar así. Yo tengo que dar contama de un artículo a cinco horas por fe. Yo no quiero venir. Yo no he venido acá a hablar de taporeca. No, no, no. Yo quiero enseñar. De esta manera que en fin, en esta fecha todavía estoy en esto y espero que mañana si está abierto el local le he visto ya la parte de carbohidratos el lunes ya el doctor le hace la inscripción de carbohidratos y un día más que le hago el ciclo de 3 la vida conmigo y la hipotagena. Pero yo no voy a correr. De tal manera que el examen va a tener que postergarlo porque yo no le voy a ver o va a permitir si yo acabo de la clase pasar mañana y tome examen. No es así. Yo toda mi vida porque yo soy estudiante a mí me lo han hecho. Yo he reclamado, he hecho protesta, yo he hecho huelga, pero yo me permitido que lo pueda serpentear el examen. No, señor. Yo acabo de trabajar y estoy un tiempo. ¿Una semana para qué? Para que puedas repasar la tachera, para que puedas preguntar a tu profesor lo que no hayas entendido. Acá no estamos para jalar, acá estamos para enseñar. Le vamos a someter porque todos nos sometemos a un examen, ¿no te parece? ¿Tiene que haber examen? ¿O no tiene que haber examen? Tiene que haber examen. ¿Tú qué dices? Tiene que haber examen. Eso no lo podemos eliminar. Pero ese examen que sea consciente, ¿no? No ando a otro. Entonces, todos estamos ya bien preparaditos para ver el trabajo. Hay alumnos que va a ficar la mente por más que queramos, le falta algo, no saben estudiar. Estudian de las 11 de la noche a las 11 de la mañana. Se desarticula todo. Hay alumnos que no saben hacer cuadros sinópticos. Hay alumnos que no saben, no saben cómo autocalificarse. No saben tomarse un autoexamen, no tienen idea y creen que estudiar es darle, 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 darle. No, eso no es estudiar. Entonces, hay alumnos que fracasan porque no saben estudiar. Entonces, hay que enseñarles todas esas cosas, ¿no? Para eso, cualquiera de ustedes que tenga dificultades de su estudio me avisará, pues, y de repente por la experiencia que tantos años que tengo yo enseñando, porque yo estoy enseñando de que ingresé a la universidad. Apenas entré yo al primer y al segundo año ya yo estaba enseñando como ayudante de práctica en laboratorio de microbiología del Instituto de Medicina Tropical de San Fernando. Entonces, yo ya desde ahí, entonces, yo tengo experiencia en la docencia, yo he sufrido, a mí han venido profesores que me decían, yo tenía un doctor Landa que me enseñaba neuroanatomía, Dios mío, en ese tiempo no había estas cosas, el doctor Landa agarraba una tiza de color blanco, una tiza de color amarillo, miraba la tizarra, te juro, tenía tal capacidad, miraba la tizarra y te comenzaba, la corteza celular empezaba acá, llegábamos atrás, no te miraba, no te miraba, él hablaba solo con la pizarra, te miraba la pizarra el doctor Landa todo, y acá te vieron y él hablaba con la pizarra, ya te vas a comer, nos vemos, se fue, se encantaba, pero un capo, el doctor Landa reconocido, un capo, un tron, un tron, ¿tenés a su enseñanza? yo no voy a enseñar así, yo tengo que mirarte en la cara, yo tengo que chequear, si está durmiendo, despierta, si no se ha entendido, pregunta, ¿me entiendes? porque a mí me hubiera gustado que así me enseñaran, me hubiera gustado, obviamente, entonces pues, yo les prometo a ustedes que no voy a hacer caso a ciertas cosas y vamos a avanzar y voy a postregar el examen necesariamente para que con tranquilidad puedan estudiar, ¿ok? no se preocupen, acá tenemos los dibujitos que te traigo, ¿qué tal? ¿qué opinas? ¿no entiendes? ¿no entiendes? entonces pues, no dejes que escunde una persona a su lado, ¿me entiendes? no dejes que escunde, ¿me entiendes? peligrosísimo, ten cuidado al verano, radiación ultravioleta, ten cuidado pues, ten cuidado para la radiación ultravioleta, todos son motivos para que, ajá, radiación ultravioleta, uy, ¿por qué tal el chiquito? ¿qué pasó? ah, ya está, ahora sí, claro, la radiación, claro, el humo del cigarro, la luz, claro, ultravioleta, todos en un momento determinado, los procesos de inflamación, un momento determinado que van a producir la de cada vez, y siempre estamos preocupados que hay un daño en el ADN, ¿no es cierto? la polución cada vez que aumenta más la polución en el mundo, todo eso está como se está afectando, entonces los tipos de cáncer que nos están presentando las enfermedades, es que sencillamente la polución aumentada, cantidad de radiación, el híbrido, a pesar de que nosotros nos protegemos, necesitamos más protección, ¿cuál es la mejor protección? la buena alimentación, no una alimentación saludable que es lo único que nos va a tener, y ahora vamos a ver por qué, ahorita vamos a ver por qué, la siguiente, por favor, ¿bien? usted dice, este ADN ha sido dañado, pero si hay un beta caroteno, ¿no? de la provitamina A, entonces va a neutralizar al radical D, ya está neutralizado, pero puede afectar el ADN, la molécula de ADN puede ser afectada, ¿no? acción de los radicales libres quiere decir, la siguiente, entonces, para esto de acá, yo quiero que hagas un dibujito acá, por favor, ayudadme, ha sacado una bicapa de fosfolito, ¿está bien? ha sacado una bicapa de fosfolito, una membrana de fosfolito, ¿ya? ¿ya dibujaste? muy bien, te felicito, ahora, cuando dibujas una bicapa de fosfolito, dibujas una esferita y una colita, ¿no? entonces, esas colitas son ácido graso poliinsaturado, ¿ya? esa colita, es ácido graso poliinsaturado, entonces, si, si, si ácido graso insaturado o poliinsaturado, ¿no? comienza a ser afectado por un radical libre, entonces, este ácido graso ya es un radical lipídico peligrosísimo, que a su vez va a propagar, mira, va a propagar la oxidación del tipo y la producción de más radical libre, por ahora, ahora imagínate lo que hay que dibujar, si un ácido graso fue afectado, el vecino también está afectado, y el vecino también, esa velocidad comienza a avanzar en una velocidad tremenda, no sé si esto se ha escuchado cuando se dice vejez celular prematura, ¿has escuchado eso? vejez celular prematura, ¿qué significa eso? que debido a los radicales libres, sobre los ácido graso poliinsaturado, las membranas que son del mosaico, ¿cuál es la palabra? mosaico fluido, las membranas que tienen fluidez comienzan a volverse más rígidas, al volverse más rígidas, no va a permitir la función normal de la membrana, es peligrosísimo entonces, por lo tanto, tiene que haber toda una manera de protección, vamos a ver, la siguiente, todo esto son radicales libres, la siguiente, entonces, ¿qué es un efecto antioxidante? todo lo que protege, entonces, lo hemos clasificado de acuerdo a una forma, no siempre es así, pero hay que tener una relación de esto, primarios, enzimas, ¿como cuál por ejemplo? la superoceodiglutasa, que requiere elementos importantes como el cobre, por ejemplo, el manganet, el viernes, la glutatión peroxidasa, que requiere selenio, secundaria, la vitamina C es un buen ejemplo, la vitamina E, los carotenoides, los vitinona, los carotenoides se le llaman la provitamina A, porque una molécula de beta caroteno que la encontramos en la zanahoria, en el zapallo, en el mango, ese beta caroteno cuando llega al hígado se transforma en dos moléculas de vitamina A, dos moléculas de retinol, cada molécula de retinol se va a seguir transformando en otra forma, ¿no? de la vitamina A, pero esto, una compuesta de un importante que va a depender la acción de los radicales del hígado. Terciarios, se llama terciarios cuando hay la posibilidad de reparar, para proteger, entonces, repara moléculas dañadas, ¿el ADN se daña? ¿Pero tenemos una posibilidad? Sí, hay una posibilidad, entonces tenemos proteas repadadoras de ADN, y la metionina, sulfosio, que es una manía de protección, entonces, esta enzima logra, digamos, introducir metionina a ADN para protegerlo, para protegerlo de daños que tuvieran el hígado. Entonces, es una función protectora y la hemos puesto acá como un efecto antioxidante. ¿Verdad? La siguiente. Efecto antioxidante, acá, el electro, listo. Quiere decir que el radical libre es normalizado gracias a la anti-oxidante. Supone que es una porción de la vitamina E. La vitamina E es el foco ferón. El foco ferón tiene una porción OH, y ese le provee al radical libre lo que le falta, lo neutralizó. Lo neutralizó. Y el efecto del foco ferón no es dañino. Para nosotros es una gran protección la vitamina E. Efecto antioxidante. Supone que este es el reto carotero le va a proveer lo que necesita el radical libre y el reto. Ese es el efecto antioxidante. Quería saber que es un radical que es un antioxidante. ¿Qué efecto tiene un antioxidante? La siguiente, por favor. Esta es la vitamina C. Esta es la vitamina C que es el ácido escólico. Que pasa a sus formas protectoras para el proceso de neutralizar a un radical libre. Vamos a explicar esto brevemente. ¿Ya? Si tú tienes acá un compuesto, ¿me entiendes? Acá tienes un compuesto. Este compuesto por la acción de los radicales libres te da un radical libre muy peligroso. Acá lo tiene. Se llama el radical peroxido libres. Este de acá. Es bien peligroso. Lo tienes acá. ¿No? Entonces la vitamina E lo van a neutralizar. ¿Cómo lo neutralizan? Este ya no es radical libre. La vitamina E lo neutralizó. Ya no es radical libre. Míralo. ¿Ya? Pero ¿quién se afectó? La vitamina E. Tiene que venir alguien en su adulto. Ayúden. La vitamina C que está acá arriba. Esta vitamina C de una forma reducida pasó a su forma oxidada y lo ayudó a otro. Ya tiene vitamina E para que le siga trabajando. Y nuevamente se retire. A su vez el glutatio de su forma reducida pasa a su forma oxidada. Míralo. 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 Acá está siendo afectado por el radical libre. Acá tienes un radical libre peligrosísimo. Se neutralizó. Ya se neutralizó. ¿Quién llegó a neutralizar? La vitamina E. La vitamina E pasa de su forma ¿No? Tiene esta forma estable. A esto se le llama OH del tocoferol. ¿No? Del tocoferol y tiene la vitamina E afectada. Esa vitamina E afectada como si fuera un radical libre es neutralizado rápidamente. ¿Por qué? Por la vitamina C. Si tú comparas este radical libre con este nada que ver. Este es peligrosísimo. Esto trabaja con una velocidad extraordinaria. Por lo tanto es neutralizado y gracias a la vitamina C se está divisando. a su vez la vitamina C va a llegar a estabilizarse gracias a la presencia de el glutante. El glutante va a pasar en su forma reducida a su forma oxidada. a su vez. El glutante va a captar la posibilidad de electrones que hubieran en el glutante y se aforda en el glutante. Y el glutante va a ser utilizado. O sea, poco a poco va a ser neutralizado. Reclito, ¿para qué sirve la vitamina C y para qué sirve la vitamina E? Para neutralizar eso radical libre. Pero ¿cómo trabajan en pareja? ¿Cómo trabajan en pareja? Por lo tanto te pregunto ¿Hoy día has consumido vitamina C? No me mientas. Te va a quecer la nariza. Una mandarina. Ya sé, yo también consumí mi mandarina. ¿Estás consumido vitamina C hoy día? ¿O todavía no? Ya he consumido. Te felicito. Todos los días mandarina, naranja, vitamina C en cantidad. Una naranja tiene los 20 a 40 miligramos que necesitamos. ¿Para qué te vas a comprar redoxón? ¿Quién sabe qué es redoxón? ¿Tú? ¿Tú sabes qué es redoxón? Sí. Exacto. Viene, viene una y lo ven y te lo ofertan. Tú entras a farmacia y te lo ofertan. Te dicen no, ha bajado a 4 soles y te lleva 2 y con los 6 quieren deshacerse del redoxón. Piensa un ratito ya. Utiliza la tutuma. Si te dice que cada pastilla que lo disuelves en un vaso con agua y que te da un color naranja muy atractivo te dices un gramo. Un gramo es mil miligramos. Y cuando tú revisas los libros te dice que tú necesitas entre 40 a 60 miligramos de vitamina C al día no necesitas más. Por lo tanto cuando estás consumiendo redoxón y tú dices una o mejor dos juácate te manda dos se está mandando dos mil miligramos o dos gramos y tú dices no antes de dos mil me han dicho que es mejor juácate está tomando cuatro mil miligramos. Yo te pregunto si tú divides tú divides dos mil vamos a poner dos mil entre 100 cuando te da quiere decir que estás consumiendo una cantidad grande de naranja tú puedes consumir una cantidad de naranja no pues la naturaleza no se ha hecho para eso pero los negociantes sí se han hecho para eso los negociantes siguen por eso la historia que dice la vitamina C hizo efecto para controlar la gripe fue promocionada por Linus Pauli premio Nobel de medicina y de ahí salió inmediatamente no si Linus Pauli lo dice texto negocio redondo cantidad de pastillas por todo el mundo redoxo y no socuato por todo el mundo entonces dices no si Linus Pauli lo dice ¿me entiendes? pero ya los comerciantes comenzaron ya a agilizar la producción en masa y en cantidad que no es recomendable porque hay personas que si consumen de tan demasiada cantidad de vitamina C que si bien los eliminamos por oligas no se almacena vitamina C pero a algunas personas les pueden decir cálculos cálculos regales entonces cuando le dan al paciente si le van a dar hay que decirle esas consecuencias que pudiera haber pero solamente eso puede ser cuando tenemos un conocimiento de causa ¿entiendes? entonces la vitamina C es un gran antioxidante eso es cierto pero en cantidad grande tampoco es beneficioso ¿entiendes? no es beneficioso ¿ya? pero ahí te lo ofrece pero tú y ahora intelectualmente profesionalmente un alumno que ha pasado por bioquímica no puede caer ante eso y ya también tienen que decir ¡eh, eh! un momentito un momentito yo he estudiado en bioquímica que la vitamina C tiene defectos imagínate mírame ¿me entiendes? y que necesitamos esta cantidad de diario no necesitamos más ¿por qué? es que yo no solamente tomo vitamina C si me como mi brócoli mis ensaladas las hojas verdes cantidad de vitamina E y si en la noche como bien me dice como algunas pecanas cantidad de vitamina E si en lugar de utilizar cualquier aceite utiliza aceite de olivo cantidad de vitamina E o sea si lo tengo la posibilidad si es posible ¿me entiendes? no te olvides vitamina C a pasto para ti para tu familia para tus amistades para tus hijos ¿cuántos hijos empiezas a tener tú? un señor ¿sí? ahora dices yo ¿cuántas veces me han dicho lo mismo? no ¿cuántas veces me han dicho lo mismo? no no la clásica no para los hijos lo que has aprendido utilízalo por favor como conocimiento de causa sigue ¿y en qué momento es conveniente consumirle la vitamina C? no las frutas debes consumirlas en términos medios ni temprano ni en el almuerzo sino a las 11 de la mañana ni en el almuerzo ni en la cena en el tarde excelente es lo mejor que las aprovecha ¿por qué dices que te vas a poner la vitamina C? sí o sea que si ya tú estás acostumbrado a eso y no te vas a producir ningún tipo de problema gastrica si lo haces no hay no hay por qué pues claro ya gastritis hay que tratar de otra manera la siguiente por favor para ahí lo tiene que hermosa pirámide tú vas a mejorar la pirámide esta pirámide es de la buena alimentación todo te lo he dicho a Carlos no te olvides de comer pescado todas las semanas consumir pescado de lo mejor aceite de oliva a lo máximo verduras frutas y no comida chatarra ¿ves? la comida chatarra de vez en cuando se tiene mucho ya ¿qué vamos a hacer? porque a veces preparan un sanguchón ¿ahí qué sanguchón que preparan una capa de no sé cuánto otra capa de no sé cuánto y tiene que abrir la boca así tiene que abrir la boca que barro y encima no queda conforme le echan un tinte de color amarillo que no sé qué es otro de color rojito que dice que es tomate mentira y cuanto más cremas tenga más rico todo ahí cuando en mi casa traen este pollo a la brasa porque nos damos unos gustitos de vez en cuando para la papi oye trae pero cantidad así de cremas y todo a la basura a la basura ya mi señora sabe prepárate ensaladita una buena ensalada tomatita el mejor tomate el chumito eso es a la basura a la basura tú sabes cómo hacen ese ají tú sabes cómo lo hacen ese ají Dios mío antes entra entra la producción es terrible y para todo conservante conservante yo te pregunto si tú consumes un conservante se va a quedar en tu cuerpo no tiene que metabolizar te pregunto ahora tú que has aprendido bioquímica ¿dónde se metaboliza ese conservante? todo 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 en lo último citocromo P450 o sea el citocromo está metabolizando lo que tiene el cuerpo y tú encima le estás mandando una cabeza y te dices oye prepara por favor no deja trabajar ya prepara de comida chatarra ¿qué es eso? le está dando un montón de trabajo que no debe hacer porque no se va a quedar el preservante no se va a quedar en el cuerpo tiene que eliminarla y para eliminarla tiene que hidroxilarla y para hidroxilarla tiene que ser el retículo noplomático porque ahí se encuentra la citocromo P450 oye qué pena que no no lo cargaron el otro ¿seguro? bueno voy a hablar con César porque yo mandé un videito precioso precioso de toda la formación de ATP entonces hay que decirle que lo ponga ok en un rato a ver un debate gracias